Desde que mañana despertamos y escuchamos algún calquera, calquer medio, leemos calquer periódico, ya sabemos todos los medios o a mayor parte de él, entre todos los periódicos, como son, estamos en una campana que nos está diciendo, no hay más remedio, no hay más remedio, hay que hacer. Mentira, mentira. O primero tenemos que por lo menos pensar interiormente, lo que está diciendo es una mentira, hay que decir la verdad con complejo, sin complejo, y la verdad es que la población no es preciso, no está obligada a sufrir estos recortes. Hay otras maneras de salir, e eso cualquier persona, por muy poca cultura social, ainda que no esté metida en redes sociales, puede saberlo. Si nos, a nuestra vecina, a nuestra vecina, a nuestra compañera de trabajo, podemos axudarle a hacer ver a mentira en que estamos metidas, pues sea un pasillo. Después habrá que hacer otras cosas, me reservo, tal vez para parte organización. Eso que paga cada uno que quiera, pero, ainda que seamos anti-sistema, entre comillas, siempre habrá que intentar usar las herramientas que el sistema nos da para ir contra él. Respecto a lo que dijo anterior participante, os da paga a televisión. Bueno, yo creo que no, o que deberíamos salir una televisión más, para que así nos pide oír todo el mundo, porque las redes están muy bien, pero la gente mayor no las usa, hay mucha gente que está fuera de las redes. Ah, otra cosa, o de intentar movilizar a gente es muy complicado. Eu, a todo el mundo que conozco, as miñas compañeras de trabajo, todos falo, díos, díos, proyectos, información y tal, apenas conseguín que ninguén se accedara a nos. Pero, en cambio, con tema da ILP, da recollida de firmas para la acción en pago, teñe un éxito, vamos, ninguén me dixo que non a firmar. Entonces, quizáis, a reforma electoral, no sé si é viable a unha recollida de firmas, pero habería que buscar unha maneira, si a xente pudera participar, de maneira sincera. Gracias. Esto é organizada na Asamblea de Monte Alto. E eu, desde aquí, quero retomar a idea que se comenzou esta Asamblea, non? É o que, a xente non sirve solos a ir un día a unha manifestación. Hay que seguir loitando e cada vez nos vai requerir moita máis pelexe, non? Entón, entonces, contra estes ataques tan terribles, o que non é comprensible é que a xente non se intenta organizar de algún xeito. E, por costas, hai moitas, pero para levarlas a cabo, hai que discutirlas, debatirlas, organizarse, defendelas, e levala á ciudadanía. E iso é o que require moito máis traballo. O 15M non está morto, porque hai moitos motivos para que o 15M sigue herido. E cada vez, cada viernes, temos máis motivos. Con cual? Eu fago un chamamento para que todos, todos, os que estamos aquí, pois, nos organizemos. Nuna Asamblea de Barrio, nun grupo de traballo, en Estud de Sancios, en Noda Coruña Loita, en fin, temos moitos sitios de traballar e pouca xente que traballe. Con cual? Eu creo que aquí debemos sacar a conclusión de que nos organizamos, nos organizamos, ou, bueno, acabaremos mal. Quero dicir que debemos traballar moito, conseguir chegar a todos, a cada un dos barrios, a cada asociación de pais, a todo tipo de asociacións, e que o tecido aumente. Quero dicir, temos que convertirnos unha rede na Coruña que pellexen todos hacia o mismo lugar, porque somos o 90% ou 99%.